Bueno mi gente, prepárense a escuchar esto que viene de lo alto Richard Cepeda, plantando bandera nuevamente Centrado en escena, con buen mensaje y lírica Jorge Enrique, de Master Vocal, el pro de la mil voces Por tema papá, Milicia, el dúo de mayor trascendencia Los Bacanes, le damos al enemigo por donde le pica A Roger Heath, el heavyweight champion del dembow You got the flow, you know Mil, innovando, dando cátedra en el sonido Certeza Music, la compañía que domina Gaby, dale, eso es Misael, el profeta del reggaetón El único por la cual hoy estoy aquí Jesucristo el King Eso es así Gracias por ver el video Gracias por ver el video